Jamás, 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 jamás Si quieres separar nuestro destino Ya nunca me verás en tu camino Tú vivirás sin mí, yo moriré sin ti Y ahí es el destino Mas nunca me verás, jamás, jamás, jamás En tu camino Yo no regresaré jamás, jamás A ver qué cosa fue de ti, de ti Tú nunca me verás Jamás, jamás, jamás Nunca, jamás Si quieres separar nuestro destino Ya nunca me verás En tu camino Tú vivirás sin mí, yo moriré sin ti Y ahí es el destino Mas nunca me verás, jamás, jamás, jamás En tu camino Yo no regresaré jamás, jamás, jamás A ver qué cosa fue de ti, de ti Tú nunca me verás Jamás, 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 nunca, jamás Tú vivirás sin mí, yo moriré sin ti Y hoy es el destino Y hoy es el destino Mas nunca me verás, jamás, jamás, jamás Jamás, jamás En tu camino Jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Gracias.